¡Suscríbete al canal! 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 clanes, pues es normal. Menos mal que está Ryan que les insta a entresoñar aunque piensen que está enfermo pero yo creo que ahí hay algo que les da a entender que dice la verdad. Es decir, aunque Chambelán crea que los Gelflings no van a confiar los unos en los otros, creo que en el fondo sí que es así. Sí que confían los unos en los otros. Y lo que tienen que dejar es a un lado sus diferencias. Así que deciden entresoñar. La verdad es que ha sido un poco raro cuando Ordon ha aparecido y se ha unido ahí al grupo de WhatsApp, pero mira, oye, te lo compro porque esta era una de las posibilidades al menos yo creía que o iba a tener problemas con su hijo o que se iba a solucionar todo sin ningún problema. Hay una reconciliación ahí, la mar de a gusto. Al entresoñar y ver la verdad, se dibuja en la mesa el símbolo del equilibrio. ¿Por qué, maestro? Porque son diferentes Gelflings de diferentes clanes que se han unido por una causa y como el acertijo de Brea, eso significa el equilibrio para Zra. Y menuda gracia le va a hacer al posadero encontrar ahí ese quemado, ¿eh? Mientras Ordon y Ryan huyen, se encuentran con Skegmal. Y wow, o sea, esto a mí me ha puesto muy nervioso. ¿Por qué no veas el Skegmal como se mueve? Madre mía, del amor hermoso. O sea, que usa hasta los cuatro brazos cuando se tiene que enfrentar a Ordon y a Ryan. Y la verdad, para ser marionetas, menuda escena de acción más guapa, tío. Qué bien llevada. Qué buenos movimientos de cámara para darle ahí, pues, un dinamismo que hace que los muñecos no parezcan tan muñecos. Y de verdad, o sea, tenéis mi aplauso, maldita sea, por favor. O sea, seguid con esto. Y te voy a decir una cosa. O sea, estaba cantado, ¿vale? Que el padre iba a morir sacrificándose con el hijo, porque a ver, o sea, reconciliación en pocos minutos y de rositas. Venga, hombre. En este universo no, ya te lo digo. Así que ante la mirada impotente de Did y Hub, el Skegmal mal nacido, tío, se escapa de esas arenas movidizas carnívoras y se lleva a Ryan, tío. Madre mía, nene, así no se deja un espectador, de verdad. Mira, si la serie fuese semanal, menudo sufrimiento el que íbamos a padecer durante esa semana. Pero como es Netflix y las series originales de Netflix se cuelgan de golpe y te pegas el maratón padre, pues, mira, es lo que hay. Yo ahora cuando acabo de editar esto, voy a ver el capítulo 5 porque, madre mía, nene, yo así no puedo vivir. O sea, yo no puedo dormir sabiendo esto. Y hasta aquí el análisis 4 de la serie de Cristal Oscuro en la era de la resistencia. Gente, espero que os haya gustado. Si ha sido así, pues hoy os dejáis un buen like. Si no lo echáis en los leones, que la vamos a hacer es lo que hay. Te suscribes y activas la campanita, pues, para enterarte de cuando subí. Oye, que este septiembre viene cargadito de series. Y espero que las disfrutes aquí conmigo. Acuérdate que en la descripción te dejo mis redes sociales como Twitter, Instagram y Twitch, pues, para que te cies a gusto. Aparte de dejarte también una invitación a mi servidor de Discord para que puedas ahí hablar conmigo day after day. O sea, día tras día. Como si fuera WhatsApp, pero bueno, estaré yo también pues con mis cosas. Y a lo mejor no te contesto ipso facto, pero la gente es muy maja. Hay buen rollito. Y acuérdate también que te dejo el enlace a la página de Pampling con este descuento maravilloso del 15% para que te compres merchandising freaky, pues, oye, a un precio cojonudo con un código, pues, más cojonudo todavía. Y acuérdate, sobre todo, que se me olvida, que se me olvida, comentar con un spoiler antes si es algo del final de la serie. Más allá de este capítulo, lógicamente. Así que nada, un besazo, cuidaos y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete y dale al like! ¡Suscríbete y dale al like!